Con el auspicio de Digama, revista Rumbo Minero, revista Perú Construye, Asociación Peruana de Proveedores de Minas, Minera IRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido Juan José. Gracias Jorge. ¿Cómo estás? Gracias amigos por acompañarnos. Esta semana tenemos un comentario, hemos estado viendo, justo comentábamos el domingo pasado, un reportaje del programa Punto Final, un excelente programa de investigación. Pero vemos que se pudo, queríamos darles algunos tips para mejorar ese tema del enfoque a la minería. No para que esté a favor ni para que esté en contra, simplemente para que sea justa. Para que sea justa. Entonces, simplemente hemos visto que en el momento que consultan a una persona, digamos que referente de minería, que sepa de minería o que sepa de medio ambiente, consultan al ex viceministro José de Echave. El ex viceministro en ese reportaje dice, yo admiro al padre Arana, padre Arana pues todo lo mal que le está haciendo a Cajamarca, admiro al padre Arana y además he sido fundador del movimiento Tierra y Libertad con el padre Arana. Entonces, pienso que en el reportaje, porque después es verdad que Punto Final puso en la mesa a un representante de Yanacocha para que... Pero yo creo que hubiera sido mejor que ambas partes estén en ese reportaje y que también se hable de los reservorios. Solamente se habló de que se podía tomar el agua, que la contaminación. Me parece que, si me permite ese programa darle algunos tips, yo creo que hubiera sido mejor enfocarlo de esa manera, ¿no? Bueno, lo que sí se enfocó fue el testimonio del señor José de Echave, que hasta hace pocos días fue viceministro del ambiente. Así es. Casualmente, el sector de donde se filtró la parte negativa del estudio de impacto ambiental que terminó por incendiar la pradera en Cajamarca. O sea, ya vemos que en el seno del Poder Ejecutivo había una persona con una estrechísima vinculación con el padre Arana, que lo veíamos en todas las protestas al lado de Gregorio Santos, del ex-emerretista que purgó 10 años de prisión, Wilfredo Saavedra, el padre Marco Arana y otro grupo de personas que lo único que han querido es desestabilizar no solo a Cajamarca, sino al país. Y han salido los empresarios de Cajamarca a decir que ellos no están a favor de esto y la misma gente, parte de la gente de Cajamarca también. Entonces hay que respetar a todos en el Perú. Yo creo que hay que tener respeto por el resto. No puede ser que uno no esté de acuerdo con algo, tomo las carreteras, destruyo todo, Cajamarca perdió millones esta semana y eso no es justo para la gente pobre. No, y las pérdidas se han convertido en la ganancia de un estado de emergencia que va a durar 60 días en cuatro provincias. Así es. Así estamos. Bueno, hoy estará con nosotros Roque Benavides, presidente de la compañía Minera Buenaventura y con él conversaremos sobre la situación actual de la minería en el Perú. Estamos con Roque Benavides, presidente de la compañía de Minas Buenaventura. Bienvenido Roque. Muchas gracias. Roque, gracias por venir primero y te hemos invitado al programa porque quisiéramos un poco hablar de lo que está pasando hoy en día, no solamente en el proyecto Conga, sino en general. Hemos invitado a todas las partes al programa, invitamos constantemente también a todas las partes, al gobierno, a los antimineros, estas ONGs, invitamos también a las empresas mineras. Pero lo que queremos es saber qué es lo que está pasando. Las inversiones en el Perú son muy importantes, tanto las peruanas como las extranjeras. Son alianzas estratégicas importantes para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Entonces, ¿cuál debe ser este camino que deben seguir tú como empresario? ¿Cómo ves este tema que está pasando hoy en día? Yo creo que en una sociedad civilizada son distintos estamentos los que tienen que hacer cada uno su propia responsabilidad. Evidentemente las empresas mineras nos competen desarrollar los proyectos. Al Estado le compete dar los permisos y actuar como fiscalizador. Y por supuesto a las comunidades les compete también preocuparse por lo suyo, pero también tratar de entender lo que es el desarrollo económico. Yo creo que a veces lo que falta es que cada quien asuma su propia responsabilidad. En el caso de Conga, aunque decimos que no queremos entrar al tema de Conga, es evidente que la empresa ha cumplido con todos los requisitos, ha acudido al Estado, al gobierno para pedir los permisos, ha cumplido con el estudio de impacto ambiental y ha sido aprobado un estudio de impacto ambiental. Y luego resulta que hay gente que considera que eso no estuvo bien hecho o que puede ser mejorado. Bueno, es cuestión de diálogo. Es evidente que el diálogo es fundamental. Nadie puede imponer las cosas en ninguna parte, y menos en el área rural. Nuestra experiencia es que tenemos que estar muy involucrados con la comunidad porque finalmente lo que queremos es el beneficio, por supuesto, para la empresa, pero también para la comunidad. No hay forma que lo hagamos en una forma distinta. Creo yo que cuando entran agendas políticas o pasiones es donde ya la inteligencia deja de actuar. Yo creo que tenemos que actuar con inteligencia. El Perú lo que necesita es desarrollarse, necesita crear riqueza, necesita crear oportunidades, especialmente para la gente más humilde. Así que ciertamente nos mortifica mucho que se nos considere los malos de la película, pero nosotros estamos cumpliendo una función y el sector privado y las empresas mineras que operamos en distintas partes del Perú creemos que estamos haciendo lo adecuado. Dicho sea de paso, con absoluto cuidado del medio ambiente y respeto a las comunidades. No se trata de hacer acá un desastre ecológico, eso nadie lo puede querer. Es decir, el tema cuando se habla de temas medioambientales se habla solamente de la minería formal y dónde está la minería informal que realmente no es fiscalizada y no es controlada y no es monitoreada por el Estado. Pero el tema es que todo en la vida se puede mejorar, hay que conversar, hay que consensuarlo. Es cierto que ustedes tienen un estudio de impacto ambiental, una licencia social con más de 32 caceríos y comunidades, pero sin embargo el Ministerio del Ambiente ha fijado algunos reparos en relación al estudio de impacto ambiental debidamente hecho que ha pasado por todos los cánones de fiscalización. Hay dos temas bastante medulares en estas observaciones. Uno es que dos de las lagunas, la Laguna Azul y la Laguna Chilca, van a ser aparentemente utilizadas como depósitos de desechos. Eso es por un lado, existe la posibilidad de trasladarlas. Por otro lado, existe un estudio que el impacto tendría, comprendería más o menos 10.000 familias más que, y PROESMIN, una entidad que ha hecho un estudio distinto, ha dejado entrever que en realidad el impacto sería hacia 100.000 personas. Ustedes, respecto a estos dos temas, ¿qué opinión tienen? Hay ciertos factores que creo que son importantes. Yo un poco me sonrío a la hora, claro, en el estudio de impacto ambiental se usa el término botaderos. Y botaderos suena feo, suena feo, suena feo, definitivamente. Pero botaderos es que el material que se extrae de una zona que está encapando el mineral se coloca en esa zona. O sea, no es un sitio de desechos, no es de basura, es el mismo material que se saca de una zona que se pone en esta otra zona. Si es que el término es el coloquialmente aceptado o no, es otra cosa. Ese término se utiliza en minería. Nosotros, por ejemplo, en ese punto hemos pensado, y creo que el sector minero no va a volver a utilizar el término botadero. Quién sabe, es material trasladado, vamos a llamarle en el futuro, o como sea. Pero ese es el término que se utiliza en todos los estudios de impacto ambiental. Si es que esas lagunas pudieran evitar ser utilizadas, pues vamos a tratar de hacerlo. Y en eso estamos. Estamos por evaluar cuáles son las lagunas que pudieran no ser tocadas, no impactadas, como decimos. Sin perjuicio de decir que, insistir, que las lagunas que van a ser impactadas, no contaminadas, impactadas, en el desarrollo del proyecto Oconga, equivalen a un millón de metros cúbicos. Mientras que los represamientos que se van a hacer para regular las aguas y dar más agua a las comunidades, van a almacenar tres millones y medio de metros cúbicos. Vale decir, este proyecto no solamente va a no quitar el agua, sino que va a agregar agua a las cuencas y va a ser agua que va a estar regulada. Regulada y controlada. Controlada y por lo tanto la gente aguas abajo del proyecto Oconga va a tener más agua y por más tiempo del año. Exacto, bueno, no estacional, sino va a tener un agua regulada. Hoy día lo tienen pues por cuatro o cinco meses del año, mientras que una vez que se construyan los represamientos, que es lo primero que se va a construir en el proyecto, van a tener agua regulada y por lo tanto van a tener agua probablemente los doce meses del año. En épocas de sequía se va a poder utilizar para la agricultura en Cajamarca estos reservorios por tener un agua controlada, eso es muy bueno. Y la gente dice también, escuché al presidente Toledo decir que esas aguas represadas no iban a tener la misma calidad de agua que lo que tienen las lagunas. Pues yo quiero decirles, va a tener mejor calidad de agua. Así es. Porque lo que tenemos hoy día en las lagunas es agua que yo he visto en algunos programas que han estado tomando para demostrar que es limpia. De un sombrero, sí. Yo les deseo la mejor de las suertes porque nosotros hemos evaluado esas aguas y esas aguas tienen metales, metales naturales. Y por lo tanto deben de haber tenido un mal estomacal muy serio, así que eso me preocupa. Ahora, ¿a cuánta gente va a impactar este proyecto? Si son 20.000 o si son 100.000, pues no lo sé. Lo que puedo asegurar, no tengo los datos exactos. Por supuesto, en el estudio de impacto ambiental sí está planteado. Lo que es evidente es que en esa zona, en el área rural de nuestro país, hay muchísima pobreza. Exacto. Que se impacte positivamente, porque de eso estamos hablando, con puestos de trabajo, con oportunidades, con infraestructura. Con valor agregado. Con valor agregado. A 20.000 personas es mucho. Si son 100.000, es mucho más. Así que no seamos acá exquisitos. 20.000 personas es muchísima gente que no tendría otra oportunidad. Roque, tenemos que ir a un comercial. ¿Te quedas con nosotros? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.